El gobierno ha convocado a TEN en la mesa general del diálogo que se denomina, en donde ya hemos asistido 4 o 5 veces y las asambleas han ido rechazando una y otra propuesta que ha sido más o menos maquillada, la misma masa salarial, o sea, al bolsillo de los trabajadores, 480 pesos para cancelar una deuda del segundo semestre del 2012, o sea, un acta que se firmó en el 2011 que el gobierno no cumplió, no hubo la mesa de negociación que tenía que haber para junio, y ahora no solamente quiere negociar esos 480 a cuenta de todo un semestre, sino que también a cuenta de todo el 2013. Por lo tanto, las asambleas e incluso el último plenario de secretarios generales de la conducción saliente ya lo había rechazado y tenemos ese mandato. Ahora, los 190 días de clases no se van a cumplir ciclos si no se llega a un acuerdo. El gobierno tiene una gran responsabilidad sobre esto. Acabamos de vivir una situación totalmente desgraciada con los trabajadores del EPEM que llevaron una dura lucha adelante. Los trabajadores de la educación hemos tomado nota de esa situación y por eso nos vamos a mantener fieles a las asambleas que han planteado que no se juega con el salario de los docentes, de los trabajadores de la educación, de los auxiliares de servicio, y no se juega con la educación, porque en las reiteradas mesas de negociación hemos advertido otros problemas que ya hemos denunciado a la comunidad. No se van a crear cargos ni horas cátedra para todo el año que viene y hay cientos de chicos que no tienen bancos en las escuelas y no van a tener esa posibilidad, salvo que terminen de rehenes de la educación privada que acaba de presentar 14 nuevos proyectos subvencionados por el Estado. O sea, ¿hay plata? Entonces, ¿para dónde va el dinero? Vamos a pelear esa condición. Por ahora el ciclo electivo no arranca. Han votado las asambleas, el no inicio de clases, el último plenario de secretarios generales, incluso de la conducción saliente, tenía ese mandato y eso fue lo que resolvieron 18 de las 21 seccionales de la provincia. Y tenemos el 17, la posibilidad que el gobernador considere realmente una propuesta sensata y seria integral, no solamente para el problema del salario de los trabajadores de la educación, sino para los problemas que hoy tiene la educación. Gracias.